Yo creo que el cine tiene un gran futuro. La tecnología nos permite que el reto creativo que supone afrontar una película cada vez sea más accesible. Las herramientas visuales y narrativas y expresivas cada vez son mayores y podemos sorprender y emocionar a los espectadores de maneras diferentes. Y las posibilidades de distribución y promoción de nuestras obras también se multiplican cada día, con lo cual el futuro del cine es radiante. Gracias.